Conocer las nuevas instalaciones de la EMAD y ya voy a saludar a Laura Pouso y a Cecilia Carriquiri, docente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidas. Es un placer tener desayunos informales aquí en nuestra nueva casa. Es un acontecimiento histórico. La escuela cumple este año 75 años de existencia y lo celebramos, qué mejor manera de celebrarlo, que con una sede propia que la escuela nunca tuvo. Este maravilloso edificio que perteneció anteriormente a la comunidad israelita del Uruguay, que fue diseñado por los arquitectos Singer y Vesubieski, nomás por decirte, el arquitecto Singer es el mismo que diseñó el Auditorio Nacional Adela Reta, o sea, es un gran arquitecto del país. Y bueno, lo estamos habitando este lugar desde el mes de febrero, reformándolo, adaptándolo a las necesidades de nuestra escuela que comprende varias carreras, actuaciones, escenografía, vestuario e iluminación. El lunes lo inauguramos y Nadia fue una fiesta, porque había una algarabía, una emoción, también un orgullo de pertenecer a esta institución que tantos profesionales ha dado al medio, no solamente en teatro, sino también en carnaval, en audiovisual, cine y ficción nacional, ópera, danza, gestión cultural, también en los medios de comunicación. Bueno, Cecilia, esta nueva sede, ¿qué posibilidades le da a la EMAD? ¿De qué cosas nuevas ofrecerle a los alumnos? Bueno, le da muchísimas posibilidades porque es muy grande, tiene una variedad de salones y de posibilidades enorme. Vamos a poder tener salones diferenciados de escenografía, de iluminación, de vestuario en el área de diseño y bueno, también vamos a tener varios salones específicos para artes escénicas y las teóricas. Estamos recién como reorganizando dónde va a ser cada cosa y bueno, la verdad que es como, es enorme y da la posibilidad de que la escuela se potencie y se amplíe y se expanda muchísimo. Estamos con una alegría enorme. Claro que sí. Bueno, ¿cómo fue la inauguración? ¿Cómo la vivieron? ¿Ya terminaron toda la mudanza o todavía queda alguna cosita en la sede vieja? Mirá, nosotros estamos, es una mudanza por etapas, desde el mes de febrero habitamos este sitio, ya se están dando cursos aquí de segundo año y de tercer año, de ambas carreras. Una parte de los cursos sigue en la sede vieja hasta finales de julio. Bueno, ahí estábamos con imágenes, se nos quedó el móvil, así que vamos a hacer algunas redes, a ver si lo retomamos. Sí, mientras de repente resaltar, Coco, lo que estaban hablando, de la importancia que tiene para todos aquellos que estudian estas carreras, que esté todo junto, que esté en este lugar, en un lugar increíble, realmente de primer nivel, que llevó muchos años de construir, que es producto de muchos sueños y que, bueno, que realza también las distintas carreras que se estudian allí, me parece que lo podemos celebrar. Creo que podemos seguir, a ver, Nadia, ahora sí. Ahora sí, ya estamos de vuelta, Laura nos estaba contando que todavía quedan algunos cursos en la sede vieja. Sí, sí, nos vamos a mudar por etapas porque obviamente los estudiantes ahora en este momento están presentándolos, preparando los exámenes. Los exámenes en una escuela de teatro son espectáculos y son espectáculos de primer nivel y son producciones importantes. Entonces tenemos que dejar que pase esa etapa y ya fines de julio, principios de agosto, estaremos aquí todos, que es una maravilla poder nuclear todas las carreras en un mismo sitio que hace 25 años que no pasaba. Así que nada, eso es maravilloso, vamos a nuclear todas las disciplinas, también dictamos aquí dramaturgia, un programa de formación en docencia de teatro y expresión corporal para quienes trabajan en primaria y en secundaria, dando teatro y expresión corporal. Y tenemos un programa divino que es el de formación continua, que también va a tener una pata presencial aquí, pero estamos haciéndolo en formato virtual, online, sincrónico, para artistas y profesionales del espectáculo que están ubicados en otras ciudades y localidades del país. Eso es maravilloso porque nos abre al país. Y por otro lado, si bien la escuela tradicionalmente siempre ha tenido estudiantes de todo el Uruguay y del exterior, porque tenemos un fuerte programa de intercambio internacional con universidades europeas. Recibimos cada año estudiantes de Francia y este año se suman también estudiantes de Suiza, de Rusia, de Armenia. Y chicos nuestros y chicas nuestras, fundamentalmente chicas, van allá. Luego me preguntabas hace un ratito sobre la inauguración. La inauguración, yo no te puedo decir a nadie a lo que fue porque creo que nos emocionó a todas y todos. Fue de verdad una fiesta, fue una emoción genuina, ¿viste? En esta época donde de repente hay tanto artificio de construcción, de los eventos, que bueno, que es lógico y natural, tener un espacio de regocijo y de disfrute donde los chiquilines y chiquilinas de la escuela, que hacen la escuela todos los días, los docentes y las docentes que construyen una manera de enseñar, que es un sello de la EMAD y los egresados y egresadas que nos acompañaban. Yo creo que habría 700 personas, no sabés lo que fue, por más que era un día de lluvia y de frío y contaviento y marea, esto se llenó de cánticos, de festejos, de nada. Creo que fue muy bien recibido, no solamente por la comunidad artística y por la apuesta a la educación pública y artística, que eso es un hecho histórico y yo te diría que a nivel mundial, sino no sabés por la comunidad de vecinos del barrio que pasan por la puerta y nos piden para visitar. Así que ya aprovecho para anunciarte que en el fin de semana del patrimonio, la escuela va a estar de puertas abiertas para que todos y todas puedan venir y haremos alguna intervención, porque nos gusta también no solo mostrar edificios, sino a quienes lo habitan. ¿Viene teniendo en los últimos años un crecimiento las carreras artísticas en nuestro país? Sí, sin duda, sin duda. Porque además nosotros salen, o sea, se forman en escenografía, en vestuario e iluminación, en la parte técnica, y también actrices y actores. Entonces eso, la industria cultural, como quien dice, es algo que está creciendo cada vez más. Y entonces las personas que se forman acá pueden trabajar en múltiples cosas. ¿Me explicó? No es solamente en el espectro teatral, sino también pueden trabajar en el cine, pueden trabajar en publicidad, pueden trabajar en televisión, pueden trabajar en musicales. Entonces como es tan amplio y tan diverso y la formación tiene muchas patas, creo que se va potenciando y creciendo cada vez más. Sí, es un fenómeno internacional en realidad también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las dos por estos minutos en vivo para desayunos informales y antes del cierre nomás felicitarlas porque la verdad que está hermosa esta nueva sede de la EMAD. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar. Un abrazo a la gente que está en el piso y a la preciosa audiencia de telespectadores del programa. Muy bien, bueno, cerramos con Laura y Cecilia. Volvemos con ustedes. Muy bien, gracias Nadia. Un beso grande. Felicitaciones.